Pues, buenas noches ahí a los amigos que nos están visualizando desde los distintos lugares de Guatemala, ya que hoy nos encontramos acá con la familia doliente, ya que ellos están pasando por un momento muy duro, en la cual están sufriendo mucho, ya que todos hemos sufrido la pérdida de un ser querido, o de un amigo, de una esposa, de un esposo, todos hemos pasado ese momento y de verdad que es muy triste y muy lamentable, pero tenemos que aceptar que todos tarde o temprano vamos a llegar a ese punto y que tarde o temprano vamos a reencontrarnos con nuestros seres queridos que están allá en el cielo esperándonos porque ya recuerden que no morimos de una vez, de amigos y hermanos, morimos para descansar y llegar al reino eterno que Dios nos prometió. Así que, ahí amigos, parece que tenemos un pequeño foco aquí ya que vamos ahí a pasar a saludar a los amigos que nos están comentando desde la página oficial de Producciones Costa 502, ya saben mis estimados que ahí también estamos en YouTube como Producciones Costa 502, siempre estamos ahí a la orden para todo tipo de eventos que usted tenga por ahí, ya que estamos 24-7 como anteriormente se dieron, solía decir por ahí, así que ahí saludamos a Brian Alfonso Atzalam, saludos ahí cordiales a la distancia, por supuesto ahí saludamos a Santos Hernández que nos visualiza, saluditos ahí a la distancia a los distintos amigos que están conectados con nosotros, así que los invitamos a que ahí pasen comentando para saludarlos a la distancia y que compartamos este dolor enorme que llevan los hermanos por acá, ya que es una pérdida muy grande el perder a un ser querido, a un familiar, saludamos ahí a Brian Alfonso Atzalam, saluditos ahí a los amigos, también ahí vamos a ir saludando y comentando a mis amigos, ya que los invitamos para que compartan esta transmisión, para que así los amigos que se encuentran radicados en otros estados puedan ahí estar conectados con nosotros, desde aquí, desde Cacerío Chico Cap y que puedan ver acá a la familia y que se hizo la entrega del apoyo económico que ellos brindaron, amigos. Saludamos ahí a Elena Saktzeb, también a Manuel Tambrista Ay, a Marcos Sikín y a María Zabut, saludos ahí a la distancia, estimados amigos, saludamos ahí también a Tony López Atzalam, bendiciones a la distancia para todos ustedes que nos visualizan, saludamos también a Manuel Cook, saludos ahí especiales. Acá para Manuel Tambrista Ay, mi pésame y condolencia a la familia doliente, que Dios les dé consuelo y que Dios les dé fuerza y fortaleza aquí acompañándolos a la familia dolente desde Los Ángeles, California, ya que sabemos, amigos, que la mayoría de nuestros visualizadores se encuentran radicados en la Unión Americana, les deseamos muchas bendiciones y por supuesto, cuídense mucho por allá, donde se quiera que se encuentren, ya que la mayoría trabaja de albañilería, les pedimos que tomen muchas precauciones, ya que ser un albañil requiere mucho esfuerzo, porque puede haber un mal posicionamiento ahí y se puede venir y caer y pues nadie desea eso, mis estimados, así que acá invitamos a la compañera Katy para que se una acá con nosotros en la transmisión, ya que Katy está sentada allá, ve y pues ya sabemos que muchos son fans de ella, así que por supuesto, nuestras más sinceras condolencias a las dos familias.